Aquí seguimos, miren, vamos a preparar una ensaladita para acompañar las alitas entomatadas Porque hoy no hicimos arroz, mucho arroz, está comiendo todos los días Así es que hoy se lo vamos a comer ensalada con las alitas Ya van a ver cómo nos va a quedar de darle y darle like lo que va a almorzar ahora, ¿verdad? De chupar los huesitos Yo chupo los huesitos Hay quienes que los dejan hasta con pollo Qué desperdicio Y yo no, a mí me gusta chupar huesitos Hago pollo de silada, aquel día que es el pollo de silada, me vieron y me chupé todos los huesitos Yolanda Solo usted me vio Ella sí quería un hueso, oiga No, es que es verdad Ahí comenten quién no chupa los huesitos o va Cuando uno hace O cuando hace sándwich y te dan los huesitos O así, no, así el pollo como se hace de su lado Y también cuando se hacen panes con pollo, a mí me gusta ponerle bastante huesitos al pan Pero que lleve pollito va Y ya de último me quedo chupando los huesitos Así es que miren gente, una ensalada de lechuga, tomate, pepino y rábano Lástima que no sea de huesito Miren, no, ahí está el huesito ya en el pollo Así es que miren, ya les vamos a mostrar Como cuando estemos almorzando, ¿verdad? Así es Para que le den ganitas a ustedes también Así es que ya vamos a seguirles mostrando Así es Bueno gente Miso sí Ya estamos, miren, en la hora del almuerzo Miren pues Pollito, ensaladita y frijolitos Miren Las alitas entomatadas Así es ¿Verdad? Y miren yo, llegué solo a comer ya, miren Porque miren, estas niñas ya pueden cocinar ellas solas Ya no me necesitan a mí Ellas ya pueden Así es que hoy se van a tener que estar turnando Un día Ivette, otro día Jessy Así va a ser la cosa Y yo en ese buen rato que ellas cocinen Me voy a despabilar un ratito mi mente A verlo, a verlo papi La Jessy solo cree que eso voy A ver los novios, no Otra cosa también Voy a otras cosas que me precisan Así es que miren, ya viene, ya está la comida hecha Y ya voy a almorzar Gracias a quién, a nuestro padre A ellas que cocinaron Y a nuestro señor Jesucristo Porque permitió Que pudieran mandar a comprar las cosas Para que hagan esta rica comida ¿Verdad? Así es Así es mi gente linda Vamos a Miren como estamos ocupando ya La cosa de tres patas que nos regalaron ¿Verdad? Y ahí ve que se puede sentar con nosotros Miren Y ahí estaba enseñado porque no acordó Tenía Porque fíjense que si ese volado de tres patas No sirve Y ve que tiene que grabar Y nosotros comiendo Y ella solo grabando Pero así no Porque el que teníamos se los arruinó Pero gracias a este suscriptor Nos mandó ese volado Que tiene tres patas Ahorita así A ella lo pone ahí en la mesa O en algún otro volado más alto O para hacer algo que sea Que sea rápido Y a ella se pone a trabajar también ¿Verdad? Así es que Ahí está De que ahora vamos a comer juntas las tres A la misma hora O solamente que estén con nosotros Y tenga el teléfono para salir Mientras no Ya ahorita El teléfono va a grabar el solito Allí en ese voladito Y nosotros ya vamos a aprovechar De comer las tres ¿Verdad? Así es la cosa mi gente Vamos a darle gracias a nuestro padre Vamos a hacer la oracioncita ¿Verdad? De que Dándole las gracias a nuestro señor Jesucristo ¿Verdad? Porque es un platillo delicioso Un platillo exquisito Que han preparado estas mujeres Y lo vamos a disfrutar Gracias por estar ustedes con nosotros También aquí comiendo ¿Verdad? Muchísimas gracias Por estar aquí En nuestro lado En nuestra mesa Yo siento de que ustedes Aunque estén lejos Lo están acompañando ¿Verdad? Así es Vamos a darle gracias a nuestro padre Gracias no he hecho algún refrigerio, buen provechito mi gente bella, y buen provechito para nosotros, ahora anda a encerrar a esa niña, si no, no te va a dejar comer ella ya comió, fíjense ella es la primera que se le prepara su gran platada de comida miren si eso está gordísimo ya pesa como más de 50 libras ay te vas a derrabadillar por ir con esa gran carga chineando dejala encerradita mamá así que verán que las alitas allá le pueden pero encantarle un tubo que ahí la dejar y ver porque si no, no la deja comer y cuando siente el olor a queso también es otro el queso le encanta también que rica le quedó la entomacanita gracias Dejó de comer Yvette, miren, por ir a dejar a la Zonchila ahí adentro, porque esa niña, en caramba, está en la mesa. Ay, como está tan consentida, que las niñas la aman tanto a esa perrita. Dejara a mi hija. Sí la quieren, la queremos todos, pues. Mira que ya ven, a todos ahora la chiquitita. Ay, sí. Toda llorando, ay, porque la Zonchila estaba enferma. Pero... De verdad lloraban, nos parece de mentira. Ajá. Ajá. Gracias a Dios, Lingeritos de Gallo cura a la enfermedad, el veterinario que buscan para que le dé buena medicina a la Zonchila. Es bueno, sabe de buena medicina. Vaya gente. Vamos a terminar de almorzar. Y esperemos que les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Espero que el Señor me los cuide, me los guarde y me los bendiga, mi gente.